Los destinos turísticos del Caribe mexicano reportan una exitosa temporada vacacional de Semana Santa, con una ocupación hotelera del 80%, esto de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Para este fin de semana vacacional, Isla Mujeres registró una ocupación del 87%, con cerca de 14.935 visitantes, seguido de Cancún con 83.6% y 75.718 turistas, mientras que Puerto Morelos 80% y se mantuvo con aproximadamente 11.000 viajeros. Además, el color verde en el semáforo epidemiológico estatal brindó confianza a los turistas para contar con un repunte, sobre todo en Cancún y la Riviera Maya, que lideraron como los destinos favoritos para estos días de azueto. Cabe señalar que la Secretaría de Turismo de Quintana Roo estimó 1.170.000 visitantes, con una derrama económica de 970 millones de dólares. Desde el inicio de estas vacaciones, los empresarios y autoridades del sector turístico afirmaron que los sitios de sol y playas serían los más solicitados por el mercado nacional y extranjero, proyecciones que se dieron por la buena reactivación económica y turística que se ha registrado desde finales del año pasado. Por parte del mexicano playas, indiscutiblemente, todavía no tenemos una estadística, hay que ir midiéndola hasta que termine obviamente las reservas correspondientes, porque no somos mucho de planeación. Se ve que ha incrementado ya la recuperación económica que hemos tenido contra el 2019, ha sido del 75%, contra el 2019 y contra el 2020 y el 2021, bueno, pues ya casi el 100%, porque en el 2020 no se vendió tanto, ¿no? Pero todavía no se tiene la proyección para poderse decir cómo va y los destinos ahora también para Semana Santa importantes son Estados Unidos, ha repuntado mucho. Pues yo creo que Cancún, como siempre, este ya estaba súper recuperado y también Mérida necesita una recuperación grande, Oaxaca con sus playas, también está registrando una muy buena recuperación, Jalisco con las playas que tiene, también ha registrado que se ha crecido mucho y Chiapas también está creciendo en este momento ya bastante, esos son los que se han visto con mayor crecimiento. Sin duda, estas cifras podrían superar el 36% de los niveles de afluencia turística que se tuvieron en este mismo periodo pero de 2021 y estaría arriba de lo obtenido en 2019 antes de la pandemia. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision Silvia Fernández.